El expresidente Obama personalmente advirtió a Donald Trump sobre Michael Flynn antes de que lo nombrara asesor nacional de seguridad. Y bajo juramento, la exfiscal general interina Sally Yates reveló hoy en el Senado la cronología del escándalo y confirmó públicamente su advertencia directa al abogado de la Casa Blanca. Lo visitó el 26 y 27 de enero y luego le habló por teléfono. Le dijo que la conducta de Flynn, quien ya estaba en funciones, era problemática, que había mentido sobre sus contactos con fuentes rusas al vicepresidente Mike Pence y a otros, y que por lo tanto la información que se le estaba dando al pueblo estadounidense era falsa. Y que esto era un problema, pues los rusos no solo lo sabían, sino tenían pruebas. Esto lo comprometía, o sea, que el director de seguridad nacional podía ser chantajeado por los rusos. La interferencia rusa en la elección fue un éxito y a favor del presidente Trump, dijo el exdirector nacional de inteligencia. Deben estar celebrando. La Casa Blanca restó importancia a la advertencia de Yates. Su portavoz confirmó la advertencia del expresidente Obama al nuevo mandatario. Dejó claro que no era un admirador de Flynn. Pero recordó que Obama lo había despedido de su cargo de inteligencia en el ejército en el 2014. El presidente Trump dijo por Twitter que la administración Obama había aprobado el acceso de Flynn a información clasificada. Pregunten a Yates si sabe cómo la información clasificada fue filtrada a los diarios después. La pregunta de hasta qué punto invirtió el gobierno ruso para apoyar a la campaña de Donald Trump y también para establecer relaciones ilegítimas con altos funcionarios de un futuro gobierno de Donald Trump. Y obtener influencia sobre ellos. Yates testificó que ofreció al abogado de la Casa Blanca que viera la entrevista del FBI a Flynn. Pero no supo qué pasó, afirmó. La despidieron tres días después. En el Capitolio, Lourdes Melusá, Univisión.